El lockdown de él entra muy alto. Si el lockdown de él no entra y yo le puedo seguir dando, en un momento a él le conviene menos que a mí. Cuando él me mete el lockdown, él me puede dotear un par de veces más y entonces ya me tiene otra vez roteado y no me puedo mover. No, no, la ala estaba en cooldown, por eso me tiré el iron skin. Eso no se quita, ¿no? Una poción. Se quedan bien anclados. El baeteo yo lo entiendo, si tú me ancleas yo me poteo, si me tira el otro, entonces me tiro la alita. El tendón sí. Exacto. No puedo estar roteado. Ok. Ya me dio que ahí, vamos a tirar ese último. Ok. colega por lo que creo que es el error voy a tener el error pero creo que como sera eh el error ¡Suscríbete al canal! 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 el fly es reino